el día de hoy te voy a enseñar cómo puedes transferir los datos de whatsapp los mensajes la multimedia directamente desde un dispositivo android hacia un dispositivo ios bienvenidos a de noche al spanish ya comenzamos con el vídeo bien chicos todos sabemos que las últimas actualizaciones whatsapp ha lanzado herramientas para poder transferir los datos de whatsapp entre dos dispositivos cuando nos estamos cambiando pero básicamente estas funciones de poder transferir whatsapp simplemente funcionan cuando es de un android hacia otro android o de un iphone hacia otro iphone lo especial de este vídeo es que te voy a enseñar a cómo poder transferirlo entre dispositivos android y dispositivos ios sin necesidad de hacer una copia de seguridad simplemente sigue estos pasos que te mostraré a continuación para hacer esto vamos a utilizar el software de aigar phone transfer vamos a ver que éste nos va a permitir transferir la aplicación de whatsapp messenger whatsapp business gb whatsapp y otras aplicaciones de mensajería para poder descargarlo les dejaré el enlace y la descripción para que con simplemente un clic estén en la página oficial de tenorchart lo pueden descargar el sistema operativo windows y el sistema operativo mac os simplemente hace clic en la parte que dice descargar y luego lo instalan en su ordenador luego de esto vamos a elegir la aplicación que vamos a transferir en este caso sería whatsapp abrimos la aplicación de whatsapp y vamos a ver que tenemos tres opciones acá en el menú izquierdo dos para poder transferir y otra para poder visualizar y restaurar las copias de seguridad que hayamos hecho recientemente en la primera opción que sería transferencia esta es una transferencia directa conectando ambos dispositivos al mismo tiempo a través del cable usb la otra es realizar una copia de seguridad y luego restaurarla en el dispositivo destino para este caso utilizaremos la función transferencia directa y ahora vamos a conectar ambos dispositivos a través del cable usb cuando ya tengamos ambos dispositivos conectados el software lo va a reconocer en este caso nos dice que el dispositivo origen es el iphone y el destino sería el dispositivo android vamos a intercambiarlo ya que para esta ocasión el dispositivo android sería el dispositivo que tiene la aplicación de whatsapp configurada y sería el dispositivo origen hacemos clic en esta flecha de dirección y vamos a ver que ahora se intercambia lo que es la posición ahora los datos de la aplicación de whatsapp del dispositivo android se van a transferir al dispositivo ios vamos a hacer clic en la parte que dice transferir aquí nos dice que se van a sobre escribir los datos de whatsapp del dispositivo ios como no tenemos la aplicación configurada vamos a hacer clic en la parte que dice continuar en esta pantalla veremos básicamente que el proceso se compone de cinco pasos en primer lugar tenemos que hacer una copia de seguridad local directamente en nuestro dispositivo android para eso vamos a ir a las configuraciones de whatsapp y vamos a ir a la parte que dice ajustes aquí vamos a encontrar la parte que dice chat y luego la parte que dice copia de seguridad vamos a elegir que nunca se haga una copia de seguridad en la nube de google drive para que se haga directamente en el dispositivo ahora hacemos clic en la parte que dice guardar y esperamos hasta que se complete esta copia de seguridad como pueden notar ya esto se ha realizado aquí nos dice que es una copia de seguridad local y aquí nos da la hora en la que se ha realizado luego de esto volveremos al software de icarphone y haremos clic en la parte que dice continuar aquí damos clic en la parte que dice transferir directamente y esperamos hasta que se obtengan los datos de whatsapp en el segundo paso tengan en cuenta que ese segundo paso puede tomar un poco de tiempo dependiendo de cuánta información tengamos en la aplicación de whatsapp en este caso como únicamente tenemos dos conversaciones para la demostración de este vídeo se ha pasado de manera súper rápida el tercer paso sería confirmar nuestro número telefónico aquí vamos a poner el número telefónico que tenemos configurado ya en whatsapp para que pueda llegar el código y así obtener la información cuando obtengamos este código de verificación haremos clic en la parte que dice verificar y esperaremos unos cuantos segundos vamos a ver que la aplicación de whatsapp en el dispositivo android se va a cerrar la sesión porque claramente hemos confirmado el número en el software de icarphone el cuarto paso sería generar los datos restaurados aquí tendremos la opción de poder elegir qué información queremos pasar y cuáles queremos dejar si queremos transferir todos los datos simplemente marcamos esta opción de lo contrario vamos a ir marcando de manera selectiva la información que deseamos pasar ahora hacemos clic en la parte que dice continuar y vamos a esperar hasta que se restablezca el dispositivo aquí nos dice que tenemos que abrir la aplicación de whatsapp en el dispositivo ios como pueden notar ya la tenemos abierta le damos clic en la parte que dice iniciar sesión y ahora sí se están restaurando todos los datos en el dispositivo ios nuestro iphone procede a reiniciarse como pueden notar tendremos que esperar hasta que suba nuevamente por lo pronto el software de icarphone nos dice que la transferencia se ha realizado con éxito ya todos los datos de whatsapp del dispositivo huawei se han transferido al dispositivo ios así que nada vamos a esperar hasta que nuestro dispositivo suba para comenzar a configurar la aplicación de whatsapp cuando ya nuestro iphone esté en la pantalla principal ya lo podremos desconectar vamos a ir ahora a la aplicación de whatsapp para comenzar a configurarla desde cero vamos a hacer clic en la parte que dice aceptar y continuar y vamos a colocar nuestro número telefónico bien chicos una vez lleguemos a esta pantalla que es la que viene después de haber confirmado nuestro número telefónico si aparece una copia de seguridad en la nube de iCloud es importante de que no restauremos porque va a traer la copia de seguridad que tenemos en la nube y no la que hemos transferido directamente con el software de icarphone vamos a hacer clic en la parte que dice omitir nuevamente en la parte que dice no restaurar y esto lo que hará es que va a traer la información que pasamos desde el dispositivo android aquí colocamos nuestro nombre puede ser el que ustedes prefieran le damos en la parte que dice aceptar aquí nos está mandando a configurar las notificaciones esto lo podemos hacer más tarde en configuración aquí lo que realmente le quiero mostrar es que tenemos las dos conversaciones que teníamos anteriormente en el dispositivo android si abrimos cualquiera de estas conversaciones vamos a ver que tenemos los mensajes y también la multimedia aquí tenemos las imágenes que teníamos en este dispositivo podemos también hacerlo con la otra conversación toda la información se ha transferido tal cual y como la teníamos en el dispositivo android acá en el dispositivo android se ha cerrado la sesión porque como sabrán la aplicación de whatsapp no permite tener la sesión iniciada en dispositivos diferentes con el mismo número así que nada chicos espero que el vídeo les haya gustado de esta manera pueden transferir toda su información de una manera súper fácil sin tener que tener copia de seguridad en google drive o en la nube de icloud utilizando el software de icarphone pueden transferir de manera directa toda la información de whatsapp espero que el vídeo les haya gustado y que les haya funcionado no olviden suscribirse al canal activen la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo si tienen alguna duda o algún comentario también la pueden dejar por acá debajo que yo con gusto lo voy a estar respondiendo el link para poder descargar el software de icarphone también lo encontrarán en la descripción nos vemos en una próxima entrega y